En esta noche, y mira nada más, suave, suavecito, como le gusta a Marcito, paña, 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 y el famoso, sigue, rique, pa, sigue, rique, pa. Bienvenidos hoy a toda la gente de Charmán, esto es, Tomasito Rojas, paña 97, y llegó el show. ¡Cocas! ¡Vanidad! ¡Armenlos pequeños! ¡Piquen y de amor! ¡Amor del corazón! ¡La mano de tu luz! ¡Bienvenidos hoy! ¡Todo el baño del record! ¡Vámonos, primos, alitas! ¡Organiza sin desprender! ¡Piquen y de sabor! ¡La mano de la videra! ¡Imperiales de sabor! ¡Y sal! ¡Ahora! ¡La mano de los nunca! ¡Sensativos de sabor! ¡Los patitos Joker! ¡Llegaron chicos boxes! ¡La mano de refeber! ¡Los patitos plus! ¡Para Spitter! ¡La mano gravideada! ¡Guantanamania! ¡Record! ¡Pastelería Jesús! ¡Pi Donquitos peluches locos! ¡Armonos ya de Río! ¡Para Gatia! ¡Para Andra Reír! ¡Deprote sus papás! ¡Dice! ¡Vamos los primos a Linas! ¡Y todos los países! ¡Y siempre con la pania! ¡Sabor! ¡No se ve! ¡Para espetina! ¡Dinastia Fernández! Amozco al chico de la cabina ¡Y para no me decían! ¡Escapulio Perico! ¡Ay os pataché! ¡Es Luis! ¡Para andalupe sernido! ¡Gresifilo! ¡Para que los foros vengan su chico! ¡Con con los bonitos! ¡Aquera la Morena! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sabor! Y esta noche, salud, para chiquis, regos a Tamaulipas, el famoso Berris, allá en Unión Americana Se me conan paña, para todos mis ganaditos, fabulosos, venida Siempre, pero siempre, aquí nos deseamos Paña, 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 paña Y el famoso, nos matrimos hoy, y el famoso, vamos Ahora, suave, suavecito, y el famoso Y que venga, y que venga el show Y que venga, y que venga, y que venga Y que venga, y que venga, y que venga Sin ti, chiquilina en mar, el dominero, lo tripo que no da Zafado, para chanatada de pollo, lo que con con nieve Producción de Cien de Zona Sur, y siempre con la paña Reyes Forever, para que el poli que se mete Bienvenidos hoy, para ver si, y su esposa Cien de Zanda A Colonia del Río, y siempre es Amuray Y Fania Como el chamo cemento, favorosos primos harina Reconocidos, en cualquier evento Asesinamos yo a los chico mato El pece, para Dios, la pancoro El pintorio, el perro y chino chisposo Para todos los mejores coquetos Hoy y siempre, con el más impresionante En el 97, para el barrio digno El chino tanto, con el pepe chino chisposo Toda la banda marina, y nunca, siempre Para la banda yenge, el putas En el 97, los bandos morenes En la noche, mandele a Jesús El rey del pancoro Junio Trigui Y la Pequenis Para mí, Jesús A Colonia del Río Para el Choco ¡Sao! Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el rumoso ¡Digui, riqui, pa! ¡Digui, riqui, pa! ¡Sao! ¡Animo señores, buenas noches! ¡Todo listo ya! Desde Puebla, venimos La familia cerrando Estamos contigo Organización Serrano Muditas ¿Te mandasgo? Estamos familia Carretero Bienvenidos hoy Paña noventa y siete Para el Chaco Paña noventa y siete Cinco de marzo Tación Americana Mississippi, famosísimo Aldair Romero Hermano de la quinceañera En esta noche Impresionante Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Paña noventa y siete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!